Y Erika Buenfil se quitó un lastre, un peso de encima y compartió cómo fue el encuentro finalmente entre su hijo y su padre, Ernesto Zedillo Jr., después que en 18 años el señor no lo había ni visto. Ni sus luces. Luego de que Erika Buenfil revelara que su hijo Nicolás ya conoció a su papá, Ernesto Zedillo Jr., es la misma rubia quien aseguró que hacer público dicho encuentro con su amiga Isabela Ascurain la ayudó a sentirse liberada. Y entonces conté ese episodio que sucedió y enflaqué. Ay, se me quitó el nudo en la gargonta. Lo que pasa es que llega un momento en el que dices, ya no tengo por qué ocultarlo, mi hijo está a punto de cumplir 18 años en febrero, tampoco tiene por qué ser parte de un silencio y ya también para que él también se sienta en paz. Si se vuelven a ver, si no se vuelven a ver, ya es parte de ellos, es su vida, pero por lo pronto ya pasó y ya lo vieron y ya lo saben. Sí, él fue el que lo buscó. A su paso por la alfombra naranja de los Kids Choice Awards, Buenfil relató aquel día del encuentro entre padre e hijo. Yo estaba sufriendo porque, como lo conté, fue real. Yo estaba con mi amiga Úrsula, que sabe y lo que sí sabe. Yo estaba en su casa porque ambas estábamos... No tenemos nada que hacer. Yo salí de un ensayo de teatro y ella vivía muy cerca de donde yo estaba ensayando. Y entonces, fíjate, estaba en teatro. Nos fuimos a comer juntas y estábamos platicando. Y le digo, amiga, acaba de entrarme una llamada de este güey. ¿Qué quiere? Pues no sé, no sé cuánto. Me había buscado antes para pedirme el dato de Nicolás porque quería comprarle un regalo. Y yo, o sea, no creía. Y de repente sí le llevaba el regalo. Tras esta llamada, la actriz trató de correr a casa para ser testigo de lo que iba a vivir Nicolás. Y entonces me dice, ¿me puedes compartir tu dirección? Porque le quiero caer de sorpresa y de sorpresota. Y entonces empiezo yo a marcar. Y entonces me dice, mi amiga, ¿qué pasa? Yo hablo a la casa. ¡Recojan el baño! ¡Limpien que no estén tenis tirados! Pues todas ahí, como que el aparente, mano, el aparente. Y entonces rápido, enrucho, perra. Ya sabes, ¿no? Pues sí. Y entonces empiezo y dije, ya vámonos, vámonos, vámonos. Yo quiero estar. Y en eso se suelta la lluvia. Real. Y ya no pude llegar. Y él llegó, así estaba. Y entonces le mando un mensaje rápido a Nicolás. Abre la puerta, está afuera. Y a ellos se vieron, ¿no? Buenfil agregó que debido a que no pudo llegar, no paraba de llorar por no saber cómo iba a tomar su hijo dicho encuentro. Todo ese tiempo yo en el tráfico. Y ya llegué y ya me contaron la aventura. Pero así fue, real, así fue. Es real. Y entonces me decía mi amiga, no llores. Es que tranquila, no va a pasar nada. Tranquila, no podíamos movernos. Real. No, no era ninguna sorpresa de fíjate que no estaba muerto, ¿no? No, no. Sí, o sea, era una situación que platicaba yo con él en privado siempre. Pero pues ya es una realidad. Stephanie Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. La vi muy efusiva ante esta situación en exceso. Yo creo que el tema, el mismo tema la puso nerviosa, creo yo. No lo sé, porque sí, normalmente así no es. Bueno, ha sido una evolución, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio no podías ni mencionar quién era el papá? Porque ella se ponía muy mal. En varias ocasiones ella quiso guardar esto en silencio, luego se supo, luego ella lo empezó a abrir muchos años después y ahora lo comparte sin pena. Pero fíjate que ahí sí le doy el punto a Erika, porque quien lo da a conocer no tenía permiso de hacerlo. Entonces lo dice simplemente porque ella era amiga de la esposa de Ernesto Cedillo Jr., entonces pues se le hizo fácil decirlo. Y Erika era, oye, esto es mi vida, es como si tú quieres hablar de la sexualidad de alguien, no puedes hacerlo a menos que tengas la autorización. De acuerdo. La paternidad de un niño, tú no puedes decirlo públicamente si no tienes la autorización, entonces eso es lo que le molestaba porque tal vez ella lo iba a manejar de manera muy diferente en privado. No, y que ella lo separó porque durante, superó, perdón, durante mucho tiempo se le preguntaba y no quería hablar del tema y ahora ya lo habla abiertamente. Pero ahora me pregunto yo, volvemos a toda la gente con las herencias y demás, los pleitos se sacan hasta los ojos, se llama Dinero. Y yo no creo que Ernesto Cedillo Velasco, o como se llame el chavo, el junior, tenga tres pesos. Y si es su hijo, a lo mejor le corresponde una lana. No, porque no está registrado. Erika lo registró con sus apellidos y adiós, con permiso, cada quien. Ok. Pero si demuestra que es hijo. Entonces, pero podría empezar, no sé. Sí, pero Erika tampoco, o sea, gracias a TikTok. Mira, no creo que sea muy bien. Hasta ahorita no lo ha dicho, pero... No creo que sea la intención, o sea, creo. A veces, fíjate, los papás se pierden toda la vida de un niño, toda la vida de este chico que se ve que es encantador y muy bien educado por Erika. Y a veces los hijos se decepcionan, no sé cuál haya sido la percepción. Hay que ver si nada más es para llevarte un regalo o un trato continuo. No, la ausencia del padre pesa y pesa siempre mucho. Entonces, sí tendría que ser Ernesto muy inteligente para reencontrarse con él y conquistar su corazón, porque si no, el chavo está difícil. Pues ve a Cristian Castro. Sí, está difícil. Pues, ustedes son muy románticas. Puede ser que sí, puede ser que no se dio. O sea, una posada muy bien intensidad después de 18 años de no pelar al hijo. Ah, no. Pero... Algo pasó, yo no sé si vio una película o qué, que le movió para quererlo ver, porque no creo que sea bien intencionada una persona que deja 18 años a la deriva a un hijo que sabes que es tuyo. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Si fuiste infiel, si lo que haya sido, porque fue lo que se comentó en su momento, te haces responsable, porque es tu hijo. Yo creo que sí. Yo así lo que... Pero para él, no, 18 años después se acordó. Entonces, a lo mejor puede haber repercusiones legales. También. Y ya tampoco están en el poder, ¿eh? Sí, sí, pueden pasar muchas cosas. Desde que el hijo pudiera reclamar una herencia, aunque yo creo que no. Yo tampoco. O puede ser que él quisiera hasta darle el apellido al chavo. Pueden pasar muchas cosas. Pero no creo que él lo quiera, porque ya es mayor de edad y tu mamá estuvo ahí. Y el chavo sí es como es, es gracias a Erika. Nada más. Y a la mamá de Erika. Bueno. Y en otros sexenios sí tenían poder. En este no, ¿eh? No, luego pasan muchas cosas. Mira, Estefany al principio, Salas, estaba muy molesta cuando Michelle se conoce a Luis Miguel y hasta se va a vivir con él. Y hasta Estefany al principio estaba sentida, porque dijo, yo estuve aquí y ahora resulta que aparece tu papá y, ah, sí, la buena vida y te vas allá cuando nunca te faltó nada. Y luego el tiempo le dio la razón a Estefany. Así sucede. Así es.